Música El programa de inmersión de español en Sioux Falls incluye tres primarias, una secundaria y una preparatoria. Los estudiantes de este programa comparten las mismas metas. Llegar al bilingüismo, incluso en la lectoescritura, sobresaltar en el éxito académico y ganar competencia sociocultural. En las escuelas de Rosa Parks y Hayward Elementary se encuentra el programa de inmersión recíproca en donde se recibe la mitad de la instrucción en cada idioma, inglés y español. Estudiantes tanto hispanohablantes como angloparlantes pueden beneficiarse de este programa. El uso de este modelo recíproco permite que los dos grupos de estudiantes se mezclen en el aula. La clase recibe la mitad de su instrucción con un maestro de inglés y la otra mitad con un maestro de español. Una clase, dos idiomas, dos maestros. Cada estudiante del programa tiene la oportunidad de dirigir en la clase, así como depender de sus compañeros sin hacer caso del cual idioma conozca mejor gracias al modelo recíproco y bilingüe. Este estilo de instrucción también crea relaciones interculturales que fortalece la competencia sociocultural. Los estudiantes del programa de inmersión recíproca en Rosa Parks y Hayward Elementary trabajan y aprenden la misma materia que sus pares en el distrito de Suffolts. La única diferencia es que estos estudiantes aprenden la materia en dos idiomas. Por ejemplo, 50% de las matemáticas en el primer grado se recibe en español, mientras el otro 50% se recibe en inglés. Los estudiantes no reciben la misma lección dos veces, pero los estudiantes continúan con la materia a su paso estándar en ambos idiomas. En inmersión, la lengua de llegada es el medio de la instrucción en lugar del tema de la instrucción. La instrucción de la lectoescritura de este programa sigue un modelo que desarrolla el alfabetismo simultáneo. Esto significa que los estudiantes reciben lectoescritura en ambos idiomas cada día. Para kinder, significa que podían aprender sobre el alfabeto inglés durante la mañana y aprender sobre el alfabeto español en la tarde. Cada uno de nuestros maestros son hablantes nativos del idioma que enseñan y están capacitados en estrategias educativas de inmersión, junto con conocimientos sobre el desarrollo de la lengua de llegada. En resumen, este programa proporciona la lectoescritura en ambos idiomas cada día y el resto de la materia dividida entre los dos idiomas. De esta manera, el programa de inmersión recíproca en las escuelas de Hayward y Rosa Parks logra sus metas de llegar al bilingüismo, incluso en la lectoescritura, sobresaltar en el léxico académico y ganar competencia sociocultural. Cuando nuestros estudiantes avancen a la secundaria, recibirán la mitad de sus cursos en español. Estos cursos son Ciencias, Estudios Sociales y Literatura. En la preparatoria, nuestra meta es ofrecerle a los estudiantes dos clases en español cada año. Créditos universitarios están disponibles a nuestros estudiantes a través de créditos de AP y cursos duales de la preparatoria universidad. Estudiantes de este programa también tendrán la oportunidad de graduarse con un sello de alfabetismo bilingüe que aparecerá en su diploma de la preparatoria. Estudiantes de este programa también tendrán la oportunidad de graduarse con un sello de alfabetismo.